Música Me llamo Pablo Alejandro de Lucía de Salud y el derecho más importante para mi es el derecho a jugar porque los niños tienen derecho a divertirse y no trabajar y no estar aburridos todo el día Hola, mi nombre es Jessica Daniela José Reyes Mi derecho es que me llame, más importante para mi es que me llamen por mi nombre ¿Por qué? Porque a mi no me gusta que me digan niña de Macá, sino que me hablen por mi nombre Jessica Y el derecho más importante es la familia porque si no tendríamos nadie en familia, nadie nos pondría a mantener María Guadalupe decía Jiménez El derecho de los niños más importante para mi es el juego porque es importante que los niños pierden porque necesitamos diversión A mí más el derecho, mi favorito es la familia porque nos queremos unos a nosotros porque somos muy queridos, compartimos y nos gusta estar mucho en la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!